Queremos informar a todo nuestro pueblo que a partir de hoy se comunicará regularmente por nuestros medios de prensa la situación epidemiológica de la provincia y que en próximos espacios estaremos ofreciendo muchos más detalles, por lo que se indica a toda nuestra población que se mantengan informados y alerta y cumplir con todas las medidas de prevención que han sido indicadas, especialmente las referidas al aislamiento social y la de asistir tempranamente a las instituciones médicas en caso de cualquier sintomatología respiratoria.